A fines de 1974, Tucumán era el centro de las preocupaciones militares. Tras cuatro años de intenso y constantes acciones urbanas, el ERP decide a mitad de año adentrarse en los montes tucumanos para operar desde allí. Estaban armando el foco rural para embarcar en una estrategia de un enfrentamiento abierto con las Fuerzas Armadas y el gobierno democrático de Isabel Perón. Durante este tiempo, las Fuerzas Armadas analizaban formalmente entrar en la lucha contra las guerrillas. Por las funciones que tenía Humberto Viola en Tucumán, tenía que estar al tanto de todo lo que estaba pasando. Antes del asesinato, Humberto le dice a su esposa, no vamos a pasar una Navidad blanca, sino una roja, refiriéndose a la sangre que estaba corriendo en esos tiempos. Lo que nunca imaginó es que esa sangre iba a empezar con su familia. Como todos los domingos, el Capitán Viola junto a su esposa María Picón, embarazada de cinco meses, y sus dos hijas María Cristina de tres años y Fernanda de cinco años, iban a misa. Después de misa, como de costumbre, fueron a la casa de los padres de Humberto a almorzar y a pasar la tarde en familia. Cuando Humberto y su familia llegan a la casa de sus padres, lo esperan un grupo de entre 11 y 15 guerrilleros distribuidos en tres autos diferentes en la misma cuadra con un arsenal impresionante. Dos fusiles FAL, una escopeta, una metralleta, tres pistolas, dos revólveres y cinco granadas. Su esposa se baja del auto para abrir el portón de la casa de sus suegros y en ese mismo instante comienza la masacre. De repente, unas ráfagas y disparos de escopeta van contra el Capitán Viola que estaba al volante. Heridos por los primeros disparos, logra salir del auto por la puerta del acompañante para poner a salvo y sacar del punto de mira a sus hijas que estaban en la parte trasera del auto. Una segunda ráfaga le pega en el pulmón izquierdo mientras que su esposa gritaba y suplicaba por la vida de su familia. Llegó hasta la mitad de cuadra hasta que un guerrillero que portaba una ametralladora sacó su pistola y le disparó pegándole en el cuerpo. Este disparo hizo que se caiga en el suelo y el mismo guerrillero se acercó al Capitán y lo remató con un tiro en la cabeza. El que llevaba la escopeta también se le acercó y le disparó a quemarropa una vez y le dio otro tiro de gracias con un revólver. La esposa aseguró que antes de dispararle la miró y le sonrió haciéndole ver cuánto disfrutaba matar a su esposo. De la casa primero salió Seferino Viola que fue a ver a su hijo tendido en el suelo. María Picó, que era la esposa de Humberto, y su suegra fueron a ver a las niñas. Al verlas, vieron que Cristina estaba bañada de sangre. La suegra de María, horrorizada por lo que estaba viendo, levanta a Cristina de tres años en brazos y comprobó que le faltaba toda la parte posterior de la cabeza. Fernanda, la hija más grande de cinco años, tenía una niña de sangre por toda su cabeza. Inmediatamente apareció un vecino y se ofreció a llevarlas al hospital. Mientras tanto, el señor Viola se quedó junto al cuerpo sin vida de su hijo, tendido en el asfalto con una mancha enorme de sangre. Fernanda, la hija más grande, logró salvarse gracias a las operaciones que la realizaron posteriormente. Unas nueve en total. María Cristina, de tres años de edad, y su padre, el capitán Humberto Viola, murieron esa misma tarde. Algunos de los guerrilleros que participaron de la masacre fueron atrapados y enjuiciados a prisión perpetua en los gobiernos de Isabel, Videla y Viñone. Con la vuelta de la democracia, fueron liberados de a poco gracias a la ley 23.070 que redujo la mitad de las penas de los condenados por los delitos de subversión y posteriormente fueron beneficiados por el indulto. Es decir, la democracia benefició a los asesinos de Humberto Viola y su hija María Cristina. Hoy en día, María Picón, viuda del capitán Viola, sigue luchando para que todos los responsables de este aberrante crimen sean castigados. Hizo varias peticiones para que se reabra la investigación, pero todas fueron rechazadas por los jueces. También hizo presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que los asesinatos de Humberto Viola y su hija sean considerados como delitos de lesa humanidad. Es decir, pese a los innumerables pedidos de audiencia que estuvo haciendo María Picón durante todos estos años, no fue recibida ni siquiera por una secretaría o por ningún organismo de derechos humanos, ni siquiera en su propia provincia. En el 2019, María Picón y su hija Fernanda llegaron a interrumpir una sesión en la legislatura en conmemoración a Humberto Viola cuando escuchó que el legislador Jerónimo Vargas dijo Los asesinos del capitán Viola fueron condenados a prisión perpetua y no hubo impunidad, pero lamentablemente no cumplieron como correspondía. Su hija Fernanda a los gritos le respondió Mentira, soy su hija, nunca los enjuiciaron. En 1974, el asesinato o el secuestro de algún militar era tapa de los diarios, día a día. Era algo común que los diarios se tiraran de rojo con estos hechos, pero el asesinato de una nena de tres años y la manera en que fue asesinada, esto rompió con toda esta perversa monotomía que se estaba dando en esos tiempos. Fue repudiada desde toda la ciudadanía en su conjunto hasta todos los actores políticos. Inclusive meses después del asesinato, Isabel Perón saca los decretos de aniquilamiento y crea el operativo Independencia crea el operativo Independencia dándole el ok a que las fuerzas armadas vayan y aniquilen a la subversión en Tucumán y cuando las fuerzas armadas fueron a Tucumán a aniquilar la subversión, la población en su conjunto aplaudía y festejaba que las fuerzas armadas hubieran entrado en esa provincia. El ERP conocía todos los hábitos de Viola. O sea, como cualquier otra organización terrorista, el servicio de inteligencia es imprescindible a la hora de cometer los crímenes. Es decir, el ERP sabía que los domingos iban a comer a la casa de sus padres con su familia y sus hijas. Sabían que la familia podía quedar en la línea de fuego como terminó ocurriendo. Pese a todo esto, el ERP eligió esa fecha, ese horario y ese lugar. Sin importarles que estaban sus hijas de 3 y 5 años y su esposa embarazada de 5 meses. Después de que los terroristas asesinos del ejército revolucionario del pueblo fueran liberados en 1988 y 1989 se convirtieron en querellantes de los juicios a los militares por el operativo Independencia. Y no solo se convirtieron en querellantes sino que fueron indemnizados por el Estado Argentino. Como vemos claramente en la imagen, ahí está Carrizo, Emperador, Núñez y Paz. Estos son algunos de los que participaron del asesinato del capitán Viola y su hija. Sin embargo, hoy no solo gozan la libertad y la impunidad sino que también disfrutan de sumas escandalosas de dinero sacado de todo el pueblo argentino. ¡Suscríbete al canal!